Muchos conoceréis el famoso portal de G2A, una página web de venta de códigos para Steam o de saldo para las PlayStation Store o para el bazar de Xbox Live, en la que nos solemos poder beneficiar de interesantes descuentos con respecto a las tiendas oficiales de las propias marcas. Bien, aparte de todo esto, G2A también es conocida por ser uno de los principales patrocinadores de equipos y jugadores profesionales en los tan ya popularmente conocidos como eSport. Pues bien, como se suele decir, con la iglesia hemos topado y es que Riot Games, creadores de uno de los juegos más aclamados y que mayor número de seguidores tienen en los eSport, el famoso Mobile League of Legends, ha sacado las uñas y se ha tirado de lleno a la jugular del famoso portal G2A. Todo viene a raíz de que pese a ser uno de los principales patrocinadores, como os decía, el portal tiene entre uno de sus servicios la venta de cuentas ya subida de nivel para el juego de Riot y también acoge enlaces de personas que se dedican al famoso Elo Boosting Service. Para los que no conozcáis en qué consiste este tipo de práctica, digamos que determinadas personas lo que hacen es jugar partidas con tu cuenta para subir tus ratios, con lo que te habéis beneficiado y mejorar tu ratio y así poder jugar en ligas más altas o meterte dentro de clasificaciones que por ti mismo no habrías podido conseguir. Cosa que a lo largo lo único que hace es descompensar de forma exagerada a los equipos ya que no tienes una experiencia real, o sea que realmente tu experiencia no es esa y entonces los equipos lógicamente se ven descompensados. Esto digamos que ha calentado bastante el tema ya que estaría en contra de los términos de condiciones que Riot Games tiene impuesto a su juego y también estaría saltándose la torera las normas impuestas por las ligas de los eSports. De esta manera y a través del portal Riot Games ha baneado y prohibido por completo al portal G2A a seguir patrocinando a jugadores y equipos de League of Legends y obligando por completo a retirar de su página cualquier tipo de logo sobre el actual League of Legends World Championship 2015, que era uno de los patrocinadores, como os digo, de este tipo de liga. Veremos en qué acaba todo esto ya que el tema está realmente calentito. Por favor dejadme en la parte de abajo, en los comentarios, vuestras opiniones al respecto. Y nada, como siempre os digo, darle a like, compartir con vuestros amiguetes por las redes sociales, suscribiros al canal si es que aún no lo estáis y nada, espero veros pronto en este puesto canal. ¡Chao!